¡Alejandro Orfila para Ferroc! Alejandro, me imagino la alegría de ganar, pero conociéndote, me imagino mucho más la alegría por el nivel que ha demostrado hoy el equipo, ¿no? Sí, yo disfruto mucho el rendimiento de los futbolistas, porque lo venimos hablando del primer día. Que ellos vayan levantando nivel, que ellos, los que vinieron, sigan demostrando que están a la altura de las circunstancias, pero lo que más disfruto es que los que estaban, que estaban muy golpeados y que estaban en un bajo nivel, que hoy ya se los mire de otra forma, y que hoy ya se los aplauda, y que hoy ya se los reconozca. Y eso es un gran mérito de ellos, de que han revertido la situación, sobre todo en el rendimiento individual y colectivo. Eso es lo que más tranquilidad me da y lo que más contento me pone. Sin duda de que, si el equipo rinde bien, tiene más probabilidades de ganar. Y cuanto más se potencien entre ellos y mejor vayan mejorando su nivel, más probabilidades vamos a tener. Fueron 90 minutos muy buenos de Ferro en general, pero se vio quizás mucho mejor defensivamente en el segundo tiempo, donde no le inquietó tanto Dálmine, aunque en los dos tiempos, sí, en ofensiva, generó. Sí, nosotros siempre proponemos ir en busca al alco rival, es la idea permanente, eso no nos salimos nunca de esa línea. Después sí, en el primer tiempo nos generaron un par de situaciones que nos agarraban la espalda de Sergio Sánchez cuando salía a presionar sobre la banda derecha. Lo corregimos un poco, sacando un poco más a Barzotini, más a línea a espalda de los volantes y que Torres se acomode un poco más cerca de Sergio para que no quede ese hueco que Dálmine lo estaba aprovechando muy bien. Lo corrigieron, lo llevaron a cabo y por eso que en el segundo tiempo prácticamente que no sufrimos nunca la faz defensiva y fuimos más agresivos para el ataque, porque cuando vos sufrís en defensa te cuesta mucho más ser agresivo, porque estamos mucho más lejos del alco rival. Se corrigió eso y por eso pudimos ser más agresivos en el ataque. ¿Genera alguna incomodidad, alguna bronca el haber tenido que cortar clavos en los últimos tres minutos cuando Ferro tenía un partido controlado? Y bueno, pero estamos jugando también con un equipo de mucha jerarquía. Hay que reconocer que Dálmine por algo está en los primeros puestos, hoy está en situación de poder entrar al reducido, eso es un gran mérito del rival y eso también genera situaciones incómodas en nuestro equipo. Sin duda que después terminás un poco ahí, como mirando un poquito el reloj, pero con la tranquilidad de que los muchachos estaban haciendo un gran partido y estaba confiado que no iba a pasar nada raro. Si uno se pone a ver los goles de Ferro, se da cuenta que hay un porqué en cada jugada, no es que solamente es ir a buscar. Hoy, por ejemplo, ves a Barzotini, un tipo donde uno lo tiene como más rústico, que quizás uno lo analiza como un pelotazo, cuando en realidad fue una bola dirigida al vacío que encontró barranco solo para tirar al centro. Sí, porque se trabaja. Nosotros trabajamos mucho las salidas para venir construyendo el fútbol desde nuestro barco y una de las cosas que trabajamos mucho es que uno de los nueve descienda espalda a los volantes y el otro pase en diagonal. Entonces el track cuando tiene el balón avanza a unos metros con tranquilidad y tiene la opción no solo del nueve que viene a descender para pivotear con los internos o los extremos que se meten en diagonal para adentro, sino el pase en profundidad. La verdad que lo hizo muy bien Osvaldo, los muchachos hicieron muy bien el movimiento y Herrera que fue el que descendió, giró, hizo la parábola para ir a buscar el desborde de Bruno Barranco. La verdad que son todos trabajos, pero el gran mérito es de ellos que lo llevan a cabo, se sienten sueltos, se sienten con mucha confianza para poder desarrollarlo y eso es muy importante. La última para dejarte ir a descansar tranquilo. Durante la transmisión uno veía que quizás por la banda izquierda Ferro atacaba mucho y encontraba espacios y por la banda derecha le gustaba un poquito más. Pero también analizábamos que era por la banda donde más atacaba Villa Dálmine. Quizás la espalda de tres estaba en negocio, que es por donde termina llegando el gol. Por supuesto, lo hablamos en el entetiempo, nos pusieron mucha gente ahí, no solo para atacarnos, sino a mi criterio para tratar de controlar tanto a Freya como las subidas de Hernán Grana. Por eso ellos volcaron mucha gente y por eso les hablábamos de que había que venir por este lado, porque había espacio, había huecos y bueno, lo importante es que ellos sepan leer el juego, que yo los pueda ayudar de afuera para saber entender cómo está el partido y saber por dónde nosotros podemos ingresar para lastimar al equipo rival. La última era así para dejarte tranquilo. Hace dos años que Ferro no ganaba tres partidos seguidos, ¿no te produce un poquito de un regocijo personal? No, yo estoy contento por los futbolistas, porque han pasado momentos difíciles y estoy contento por toda la gente que trabaja en el club para tratar de revertir esta situación y también me ponen muy contento por cada uno de los hinchas de Ferro que vienen a acompañar y los que no pueden venir, que hoy sientan satisfacción y felicidad por haber ganado tres partidos seguidos. Yo creo que esto es un trabajo en equipo y tenemos que disfrutar los buenos momentos y tenemos que, en los malos, trabajar todos juntos, unidos, para salir de la situación. Ojalá estas tres victorias, que todos las disfrutemos, las mantengamos con mucha tranquilidad, con mucho equilibrio y que trabajemos todos juntos para que Ferro empiece a trabajar de a poquito en su mejoría para que en el futuro se puedan haber grandes cosas. Pero hoy, lo más importante, como dije el primer día, es tratar de mejorar y hacer una segunda rueda digna. Bueno, Alejandro, lo mejor para el partido que viene, sobre todo por el nivel del equipo, más allá del resultado. Dale, muchas gracias. Nos vemos.